El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos. En el día de hoy estamos dando inicio a una serie de inspecciones en el mercado mayorista Mercabar, en la ciudad de Barquesimeto, con nuestros fiscales obreros, con nuestros camaradas voluntarios, defensores populares de la economía, a quienes hemos formado, hemos capacitado y que ahora ya estamos en la praxis, estamos en el campo, revisando local por local inventarios, los registros de comercio, que el cartel, el anuncio que tienen sobre los establecimientos corresponda con este registro de comercio, adicionalmente las facturas, o sea, todo lo que es la información documental que debe tener un establecimiento que comercializa con productos de primera necesidad o no. Actuamos de manera conjunta y bueno, logramos un comiso de cerca de 6.000 litros de aceite comestible, aceite de maíz, también se recuperó un tanto de azúcar en bolsas de aquilo, que son directamente para los consumidores, y así mismo, de alguna manera obligamos a unos vendedores de pollo, que tenían pollo a 36 bolívares cuando está regulado, y realmente se obligó en la misma instancia, en el mismo momento, a distribuirlo al precio regulado, y esa es parte de la lucha que venimos llevando adelante. Este procedimiento que se está llevando hoy a cabo, es un procedimiento muy importante, que el Indepavi debe estar evaluando todas las gandolas que lleguen a Mercabal, para que haya una supervisión, y sea el pueblo que compre al precio regulado todos los productos de la cesta básica, porque viéndolo bien, no se están encontrando ahorita. Entonces, con este procedimiento, que la fiscalización del Indepavi, hace que esta harina sea vendida directamente al pueblo y a un precio regulado. Cada vez vemos que no se encuentran los productos, hay una escasez, entonces, vemos que lo mejor es que hay una fiscalización regularmente, para que el pueblo pueda acceder a estos productos regularmente. Este trabajo se está coordinando con los compañeros de Mercabal, los trabajadores, el sindicato, con las autoridades de Mercabal, quienes nos suministraron la información de cada uno de los establecimientos de su ubicación. Entonces, bueno, como ustedes pueden observar, el mercado es muy grande, son más de 300 locales. Nosotros aspiramos que, bueno, que en el día de hoy podamos haber concluido esta inspección con 30 establecimientos. El Poder Popular, cuando se organiza, bueno, con él no va a poder nadie. No nos van a quitar, como dice el presidente de la institución, nuestras navidades, no nos van a quitar nuestros alimentos ni nuestros salarios. Los señores de la burguesía que pretenden asesinarnos a través del acaparamiento y la no producción de alimentos importantes para el pueblo. No desmayaremos, no daremos descanso a nuestra alma ni reposo en nuestro brazo hasta que los especuladores y acaparadores, que son títeres del imperio, sean derrotados en esta guerra acampal contra la economía. Haremos un exhorto a todos los comerciantes, a los industriales, para que cesen esa guerra y de lo contrario, bueno, seguiremos junto al INDEPAGI imponiendo las acciones que corresponden, los decomisos que corresponden y a través de los consejos comunales esos productos decomisados serán llevados directamente a los consumidores. Patria socialista, viviremos y venceremos.